¡Namasté! Hola amigas y amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Deseo que estén súper bien, te saluda Jimena Vélez para los que no me conocen Soy la creadora de Aniara Sanarte y te doy la bienvenida a este canal y a este video en el cual te voy a compartir la primera parte de este hermoso collar de esta ocama en color dorado, recuerda que tú puedes modificar los colores a tu gusto espero que sea entendible el paso a paso, la verdad está muy sencillo de hacer, es muy repetitivo y pues sé que lo van a aprender a tejer muy rápido aquí tengo la primera parte que es la que vamos a realizar en esta ocasión esto se ve súper gigante, pero con la segunda parte ya se va a ir empezando a cerrar para acomodar al cuello antes de empezar con nuestro tejido, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal a que le den me gusta a este video si les gustó y si les sirvió y también a que compartan este video en sus redes sociales para que más personas aprendan a tejer esta hermosa ocama y también quiero invitarte a que me sigas en Instagram y en Facebook en donde me encuentras como Aniara Sanarte allí estamos compartiendo todos nuestros tejidos, nuestras creaciones y también podemos estar más en contacto, aparte que ya estamos muy cerca de los 20.000 suscriptores de nuestro canal de YouTube y pues cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores vamos a realizar nuestro próximo sorteo así que si aún no me sigues te invito a que me sigas y bueno y no siendo más vamos a realizar la primera parte de nuestro collar vamos a ver cuáles son los materiales que vamos a implementar para tejer nuestro collar vamos a necesitar chequira checa o mostacilla checa número 10 en esta ocasión yo voy a estar utilizando un dorado tú puedes utilizar el color que prefieras vamos a necesitar unas tijeras hilo búfalo de 46, este es el que yo normalmente utilizo tú puedes utilizar también cualquier hilo para bisutería calibre 46 y vamos a necesitar una aguja pelo para mostacilla o una aguja mostacillera y con estos materiales ya podemos empezar a tejer nuestro collar entonces vamos a enhebrar nuestra aguja, acá yo ya la tengo enhebrada vamos a tomar aproximadamente 2 metros de hilo para iniciar y vamos a hacer un nudito acá al final de nuestro hilo y pues bueno aquí vamos a empezar a realizar nuestro collar con este nudito y vamos a tomar las siguientes chequiras para iniciar nuestro collar vamos a tomar 14 chequiras entonces estas 14 chequiras las vamos a llevar hasta el final de nuestro hilo hasta el nudo que hicimos y ahora vamos a pasar nuestra aguja por la sexta mostacilla hacia arriba vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a pasar la aguja por esta que sería la sexta y vamos a pasar la aguja por esta 5 y vamos a pasar nuestra aguja por la última mostacilla también hacia arriba y vamos a pasar la aguja por la segunda y vamos a pasar nuestra aguja por esta tercera mostacilla para unirlas con el tejido que tenemos acá y vamos a pasar la aguja hacia arriba por esta tercera mostacilla por esta tercera mostacilla dejamos dos mostacillas arriba y vamos a pasar la aguja por esta tercera hacia arriba y vamos a pasar la aguja por esta tercera y vamos a pasar la aguja por esta tercera por esta mostacilla del medio quedan dos mostacillas abajo y dos mostacillas arriba para este espacio nuevamente tomamos cinco mostacillas y ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta tercera mostacilla nos quedarían dos acá en este espacio y dos abajo como la mostacilla de la mitad por ahí pasamos nuevamente tomamos cinco mostacillas y acá nos vamos a regresar pasando nuestra aguja también por la mostacilla de la mitad o sea nos quedarían estas dos arriba y estas dos abajo y pasamos por la del medio nuevamente tomamos cinco mostacillas y vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla del medio que te está de este espacio dejamos dos arriba y dos abajo y pasamos por esta chaquira del medio nuevamente tomamos cinco chaquiras y vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla de la mitad del espacio que sigue entonces una, dos y pasamos por la tercera hacia abajo ahora vamos a tomar ocho mostacillas y las vamos a llevar hasta el final de nuestro hilo unimos con el tejido vamos a separar tres mostacillas y vamos a dejar sin pasar estas tres pasamos por tres mostacillas hacia arriba y nos quedan dos mostacillas acá unidas al tejido y bueno vamos a pasar completamente nuestro hilo y acá nos quedaría como una puntica para nuestro collar ahora vamos a tomar cinco mostacillas y vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla del medio del espacio que sigue quedaría en dos abajo y dos arriba pasamos nuestra aguja y aquí en adelante va a ser muy repetitivo el tejido nuevamente vamos a tomar cinco mostacillas pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio que tenemos en el siguiente espacio nuevamente cinco mostacillas pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio dejamos dos abajo y dos arriba sin pasar y pasamos por la de la mitad tomamos nuevamente cinco mostacillas y aquí nos vamos a regresar también pasando nuestra aguja por la mostacilla del medio dejando dos arriba y dos abajo en este espacio y pasando por la mostacilla del centro nuevamente tomamos cinco mostacillas pasamos nuestra aguja por la mostacilla del centro nuevamente tomamos cinco mostacillas pasamos nuestra aguja por la mostacilla del centro del siguiente espacio que sería este tomamos nuevamente cinco chaquiras y acá nos vamos a regresar pasando nuestra aguja por la mostacilla del centro de este espacio que acabamos de poner nuevamente tomamos cinco shaquiras y pasamos la aguja por la mostacilla del centro del siguiente espacio nuevamente tomamos 5 y pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio del espacio que sigue que sería este que tenemos acá tomamos 5 chaquilas nuevamente y nos vamos a regresar pasando nuestra aguja por la tercera mostacilla del siguiente espacio que acabamos de poner por la mitad de las mostacillas que acabamos de poner hacia abajo de nuevo tomamos 5 chaquilas pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio del espacio que sigue tomamos 5 chaquilas y acá nos vamos a regresar pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio de las que acabamos de poner hacia arriba nuevamente tomamos 5 chaquilas pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio que sería esta hacia arriba de nuevo tomamos 5 chaquilas y acá nos vamos a regresar pasando por la mostacilla del medio de las chaquilas que acabamos de poner hacia abajo nuevamente tomamos 5 chaquilas y pasamos y pasamos nuestra aguja por la tercera mostacilla o sea por la del medio de este siguiente espacio nos quedarían dos mostacillas a este lado jalamos completamente el hilo y así se vería entonces nuestra primera parte acá vamos a iniciar nuevamente con lo que ya hemos realizado acá entonces vamos a tomar 11 mostacillas 2, 4, 6, 8, 10 y 11 llevamos estas 11 mostacillas hasta el final de nuestro hilo y vamos a formar nuestro segundo pico entonces vamos a pasar por la novena mostacilla o por la tercera de arriba hacia abajo dejando dos mostacillas acá arriba sin pasar pasamos por esta hacia arriba entonces les voy a explicar este segundo pico y ustedes ya saben que desde esta parte empezarían nuevamente hasta donde yo les deje el video para que lo puedan continuar entonces tomamos 5 chaquilas y pasamos la aguja por la chaquilas de la mitad de nuestro siguiente espacio dejando dos mostacillas abajo y dos mostacillas arriba nuevamente tomamos 5 chaquilas y pasamos nuestra aguja por la mitad del siguiente espacio por la chaquilas del medio dejando dos aquí y dos acá nuevamente tomamos 5 chaquilas regresamos nuestra aguja por la mostacilla del medio de las chaquilas que acabamos de poner hacia abajo nuevamente tomamos 5 chaquilas pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio del siguiente espacio tomamos 5 chaquilas tomamos 5 chaquilas pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio medio de el siguiente espacio más bien por la tercera mostacilla quedan dos chaquilas arriba y así se vería ahora vamos a tomar 8 mostacillas llevamos las chaquilas hasta el final de nuestro hilo separamos 3 chaquilas del final las dejamos sin pasar y pasamos por las 3 mostacillas siguientes y nos quedarían 2 mostacillas acá cerca al tejido sin pasar jalamos el hilo completamente y ahí estaríamos formando nuestro segundo pico ahora vamos a tomar 5 y vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla del medio de nuestro siguiente espacio nuevamente tomamos 5 mostacillas y pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio de nuestro siguiente espacio tomamos 5 chaquilas nuevamente y pasamos la aguja por la mostacilla del medio del siguiente espacio que sería este que está acá arriba tomamos 5 chaquilas y nos vamos a regresar pasando nuestra aguja por la mostacilla del medio de las chaquilas que acabamos de poner hacia abajo nuevamente tomamos 5 chaquilas y pasamos 5 chaquilas y pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio del siguiente espacio y pasamos 5 chaquilas nuevamente tomamos 5 chaquilas y vamos a regresar nuestra aguja por la mostacilla del medio de las mostacillas que acabamos de poner hacia arriba nuevamente tomamos 5 y pasamos nuestra aguja por la mostacilla de la mitad del siguiente espacio tomamos 5 chaquilas tomamos 5 chaquilas pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio del espacio que tenemos acá arriba quedarían 2 mostacillas acá y 2 mostacillas abajo nuevamente tomamos 5 chaquilas y acá nos vamos a regresar pasando nuestra aguja por la mostacilla del medio de las mostacillas que acabamos de poner pasamos hacia abajo nuevamente tomamos 5 chaquilas pasamos la aguja por la mostacilla del medio de nuestro siguiente espacio nuevamente tomamos 5 chaquilas nos vamos a regresar pasando nuestra aguja por la mostacilla del medio de las chaquilas que acabamos de poner tomamos 5 chaquilas nuevamente y pasamos la aguja por la mostacilla del medio de este espacio que tenemos arriba tomamos 5 chaquilas y nos vamos a regresar pasando nuestra aguja por la mostacilla de la mitad de las chaquilas que acabamos de poner pasamos hacia abajo y nuevamente tomamos 5 chaquilas y acá ya estamos terminando nuestro segundo pico pasamos nuestra aguja por la mostacilla del medio nos quedan 2 chaquilas acá y 2 chaquilas acá y acá pues ya terminaríamos nuestro segundo pico y empezaríamos nuevamente en la parte donde tomamos 11 mostacillas doradas las llevamos hasta el final pasamos por la novena hacia arriba nos quedarían 2 mostacillas cerca del tejido y continuamos poniendo de 5 mostacillas entonces lo que tú puedes hacer será regresar el video hasta esta parte donde empezamos un nuevo pico para que puedas continuar con tu collar y pues la verdad es un paso muy repetitivo así que pues te lo vas a memorizar muy fácil y bueno yo voy a continuar con el tejido con esta primera parte y ya les muestro como nos queda nuestra primera parte del collar y bien amigas y amigos así nos ha quedado la primera parte de nuestra ocama yo realicé 30 piquitos tú puedes realizar entre 28 a 30 picos para que pues nos quede completamente cerrado al cuello y bueno para el siguiente video les voy a mostrar la segunda parte de nuestro collar para nuestro próximo video si vamos a necesitar nuestro brochecito y pues bueno uniríamos la segunda parte con la primera y obtendríamos nuestra ocama este sería el resultado espero que haya sido entendible esta primera parte de nuestro collar y pues si es así regálanos un me gusta suscríbete a este canal y comparte este video en tus redes sociales también déjanos en los comentarios qué tal te ha parecido este diseño y si te animas a realizarlo no siendo más nos vemos en el próximo video con la segunda parte les mando un abrazo grande adiós adiós adiós